¿Qué es el municipio de Vaqueros? ¿Esta mujer estaba acompañada por dos de sus hijas? Sí, estaba en la casa haciendo sus quehaceres y junto a acompañada con sus dos hijas. Hablan de un hecho violento, ¿se trataría de un robo? ¿Cuál sería la primera hipótesis que se está barajando? No tenemos todavía ni hipótesis ni móviles, son apenas los primeros pasos de una investigación y sí, lo que sí les puedo asegurar es una escena muy violenta. ¿El desenlace de las nenas estaban en la casa, doctor? En el momento del hecho, las nenas estaban dentro de la casa, pero no habrían presenciado el momento del hecho. ¿No sufrieron lesiones, doctor, las nenas? Las nenas están sanas. ¿Hay pertenencias? Se habla de una computadora que estaría en el lugar y faltaría el celular. ¿Se puede confirmar eso? Hay objetos que hay en la casa, objetos de valor que hay en la casa. Hay rastros de celular, pero todavía no podemos determinar si un tremendo hecho es producto de un celular. Bajo ningún punto de vista aseveraría eso. Simplemente decir que tenemos una escena de un homicidio y los móviles, las razones o la calificación legal, no me animaría a arriesgarle a esta uvencia. ¿Se puede confirmar la edad de esta mujer, doctor? Muchas gracias. Gracias.